José Cabrera, psiquiatra forense, ha explicado los motivos por los que cree que Daniel Sancho no sufre ninguna enfermedad de salud mental. En Espejo Público han contado en su plató con el psiquiatra forense José Cabrera, quien ha comentado la actitud de Daniel Sancho durante la reconstrucción y además ha descartado que exista ningún tipo de trastorno mental o psicopático. Tras la reconstrucción que hizo Daniel delante de más de 10 personas tailandesas, el psiquiatra forense José Cabrera ha considerado que lo que ha ocurrido es inaudito, porque ninguna policía del mundo filtra unas imágenes de estas características a un medio de comunicación. Pero no solo eso, además ha apuntado que observando las reacciones del asesino confeso, él descarta que exista algún tipo de trastorno mental o psicopático, o cualquier historia psíquica que la gente haya podido imaginarse. Además, comentaba que el hecho de que Daniel Sancho pregunte si es necesario usar un peine a modo de cuchillo para saber cómo descuartizó a Arrieta, refuerzan aún más su teoría de que no es un psicópata. Finalmente, José Cabrera ha dado un consejo a la defensa del joven español, que busquen otra línea de defensa, porque este chico no es un psicópata. En las imágenes mostradas por el programa de Antena 3 se puede ver cómo el español en inglés explica cómo se produjo la pelea con el cirujano colombiano, cómo le asesinó y cómo finalmente lo descuartizó. Dime en comentarios qué piensas de esta nueva versión. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!